Comienza febrero y ya podemos decir oficialmente que se ha acabado la sequía de comienzos de año. Con el mes más corto no vamos a tener tiempo suficiente para abarcar todo lo que sale. Ojo, algunos son firmes candidatos a ser goti del año. Empezamos el recuento. Aunque no muchos valoren el catálogo de Vita, nos ha ofrecido joyas como Gravity Rush, un juegazo que nos permitía tratar la gravedad de una forma diferente. Por suerte, para los que no hayan podido catarlo en la portátil, el juego sale ya mismo en PlayStation 4. Fans de Naruto, ya tenéis ración de juego para el año que comienza. La nueva entrega de la serie de lucha con los personajes del popular manga y anime nos trae novedades, tanto en las reglas de juego como en el elenco. Que harán las delicias de los amantes del personaje. Firaxis asombró al mundo cogiendo a S.Com y llevándolo a nuestros días con una calidad insospechada, un 10 por ellos. Pero es que ahora, para la secuela, han sabido superarse con un juego que de nuevo dejará satisfechos a los jugadores más viejunos. Climax y Ubisoft cierran sus Assassin's Creed Chronicles con Rusia. En él continúan las batallas entre los templarios y los assassins desde la nueva perspectiva y con un estilo que, por otro lado, no le sienta nada mal a la serie. Estilo, clase, diseño, estimulación mental y sensorial. Todo esto es lo que destila este nuevo título de EA Games creado por los suecos Coolwood Interactive. Un juego pequeño que ha conseguido encandilar a uno de los distribuidores más gigantes. El otro gran indie de comienzos del año después de The Witness, que tiene este juego que le hace tan especial. Pues que te ofrece una aventura llena de supervivencia y misterio en la piel de un guardabosques en el momento en el que hay más peligro de incendios forestales. El género de los Musou tiene un nuevo miembro. Esta aventura de acción táctica inspirada en la novela épica, la heroica leyenda de Arlan, nos pondrá en medio de unas batallas como nunca antes las habíamos visto. Un año después del lanzamiento oficial del último juego de Zombies de Deckland, nos llega su edición más completa que incluye todas las mejoras y todas las ampliaciones que hemos podido disfrutar los amantes del género en los últimos 12 meses. Imagínate un juego de rol con toques de estrategia en el que podremos ver mezclados personajes de Bandai Namco, Sega o Capcom, en el que ahora sale Fenix Wright, luego Axel Stone de Streets of Rage, o en el que personajes como los de God Eater 2 se enfrentan a Ken y Ryu. Pues eso es lo que tenemos. No hay mucho que añadir sobre este titulazo. Nuevos personajes, nuevos gráficos, nuevas reglas y cientos, por no decir miles de horas por delante, de juego. Porque un Street Fighter nuevo es tener muy claro que algo pronto nos va a absorber toda nuestra vida. Queda claro a estas alturas que queremos pasar algo de miedo. En esta ocasión lo haremos a través de los ojos de un pintor con una grave enfermedad mental. ¿Será verdad todo lo que ve o será parte de su locura? Uno de los spin-off de la serie Pokémon más queridos vuelve este año a nuestras consolas. En esta ocasión podremos explorar las mazmorras de juego con hasta 20 Pokémon como protagonistas, entre los que se encuentra claro está el imprescindible Pikachu. Los chicos de Ubi han dado en la diana con el nuevo Far Cry, un mundo abierto en el que sobrevivir, ¿qué tal la prehistoria? Pues eso que cazar mamuts y matar dientes de sable puede ser más violento y adictivo que sobrevivir a los psicópatas del Himalaya. Para acabar a finales de mes tendremos el regreso del multi-online para pachangas rápidas plantas contra zombies Garden Warfare 2. La secuela del juego que se estrenó en exclusiva para las consolas de Xbox y PC vuelve vigorizada y con todo tipo de abonos para que pasemos más horas de risa y diversión. Hasta aquí todo por hoy, próximamente os mostraremos más juegos en Vandal Televisión. Hasta entonces.